Hermosísima sandía y sí, valedor, mi corazón te idolatra, mi corazón te idolatra, sí, valedor, Hermosísima sandía y sí, valedor, mi corazón te idolatra, 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 mi Sopilote, ¿de dónde vienes? Sopilote, ¿de dónde vienes? Yo vengo de la cañada, yo vengo de la cañada Con mi sescaballo muerto, con mi sescaballo muerto Malayaco, cochinaba, Sopilote, ¿de dónde vienes? Sopilote, ¿de dónde vienes? Con escuelas y botines, con escuelas y botines Señora vengo del campo, señora vengo del campo ¿De dónde vienes? Sopilote, ¿de dónde vienes? Ay, la la, ay, la la Ay, la la, ay, la la Por los caminos de Tixla, por los caminos de Tixla Se alumbraron con los botes, se alumbraron con los botes No solo por ver bailar, no solo por ver bailar Los besos del Sopilote, por los caminos de Tixla Baila la, ay, la la 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 Se destines a mi nombre, con todos quedando bien, con todos quedando bien Por tu voz que él escuchará, por tu voz que él lo bailará Él nos cantará también, se destines a mi nombre Bailará, 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 bailará Bailará, 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 bailará Bailará, 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 bailará Eso